¿Qué es la técnica de Susana Prats? Siendo una funcionaria es sumamente importante. Bueno, un trabajo que ha sido intenso porque has estado realizando diferentes talleres relacionados con el enoturismo. Exactamente, estamos en un proceso de una segunda fase de una cooperación con Vilafranca del PNDES, España, de la cual la primera fase se logró contar con un pleno estratégico del enoturismo. Y en esta segunda fase lo que se pretende es tener una ruta piloto para el departamento donde se integra Montedio Rural y Canelona, o sea, la zona metropolitana, y un manual de calidad que sin duda sería un valor agregado a esa ruta piloto. Y hoy en el country hay una presentación también especial, un plan que se va a desarrollar en cuanto a la costa. Exactamente, en realidad lo que pretendemos hacer es una presentación del trabajo que ha venido haciendo la dirección de turismo. Puntualmente nos enfocalizamos en lo que es la Costa de Oro. Sin duda sabemos que hay otros productos como el turismo enológico, el turismo social, el turismo rural, que son totalmente complementarios a la costa, como alternativa de romper con la estacionalidad, la verdad que siempre estamos con ese desafío, digamos. Relacionado a lo que es Costa de Oro, tenemos como propósito, como meta, actualizar un plan estratégico con el cual ya contamos, un poco trabajar sin duda con la gente, porque es fundamental el apoyo de la comunidad local para integrar todo lo que sea de cara a la Atlantia que queremos, a la Costa de Oro que queremos, y sin duda es el aporte de todos. Y esto está presentado, digamos, ante la sociedad y a diferentes instituciones, organizaciones sociales y a la prensa. Sí, exacto. La idea era tratar de reunir a más gente, digamos, para que todos formen parte desde el inicio de esta propuesta que es la actualización del plan y, bueno, el trabajo en la marca, es una marca que en realidad pretendemos también trabajar entre todos y a raíz de eso contar también con un plan de marketing, sin duda, que viene a colación de todo el trabajo, pero sin duda es fundamental el trabajo de la comunidad local. Nos está llamando la atención buena que han asistido también varios de los empresarios, o sea, los que tienen diferentes complejos y también en el área de la gastronomía. Sí, sin duda. La idea era convocar a ellos, a los empresarios. También está buenísimo que estén las autoridades nacionales del Ministerio de Turismo. Sin duda sentimos como que es un apoyo y un respaldo y sin duda el Intendente. Canelones va con todo, entonces. Sí, esperamos Canelones va con todo, a seguir posicionando y a seguir trabajando por el departamento y en los diferentes destinos turísticos. Sí, mira, seguimos charlando en otro momento. Por supuesto que va a haber siempre un espacio especial para nuestro programa desde la costa. Muchas gracias y las órdenes. Gracias. 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 Gracias.